Oh my goodness, oh my goodness, de verdad mis queridos amigos, de verdad, de verdad, de veritas, de veritas, el presidente Novoa se va a ir del país. Atención, según lo que ha comentado la embajada, el presidente Novoa se va a ir del país. Otra vez, bacán, Roger Waters, en realidad es Rogelio Aguas, bueno, 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 como un sobrinito que se llama John, John Patrick, es John y Patricio hermano. Oye, se va del país, el presidente Novoa se va del país, hace poco una balacera en Durán, siguen los crímenes. Cuidado, presidente, y con esa cartita de amor aparentemente usted se deja seducir. Pero habiendo tantos problemas en nuestro país, que alguien me explique por qué razón el presidente Novoa se va a ir otra vez. ¿Y saben qué es lo más grave? Se va a la ONU, a la sede de la ONU, a discutir el tema de la inseguridad. ¿Pueden ustedes creer eso? Oiga, que no hay nada que hacer en el país, no hay trabajo que hacer, presidente Novoa. Discúlpeme, señor presidente, con el respeto que usted se merece, yo no quiero verme criticón tan rápido. Pero usted no lo ha sacado al señor Fausto Cobo. Por Dios, producción, mañana hágame el favor y quiero hacer la noticia individual. ¿Cómo es posible que Fausto Cobo siga siendo el director del SNAI? Y usted, señor presidente, se va a debatir en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué va a debatir? Con todo el respeto a la ONU, que ya me cansa estar diciendo con todo el respeto. Son unos sinvergüenzas. Este youtuber, MrBeast, se lanzó a hacer 100 pozos porque tuvo el recurso y el dinero y la ONU, todas estas organizaciones que solo se reúnen para alabarse el uno al otro, para ver qué zapatos se pone, qué perfume usa y para andar comiendo, no hicieron absolutamente nada. Llegó un youtuber y le cambió la vida a cientos y miles de niños en África. Y el señor Novoa se va a debatir la inseguridad, a debatir qué se puede hacer con la inseguridad. Señor Novoa, usted lo dijo clarito. Un tema para resolver el tema de la inseguridad, trabajo. ¿Qué dice aquí, pues? Afronte, asuma la responsabilidad. Asuma la responsabilidad de su postura, que no quiere un juicio político para Diana, pero si quiere que le aprueben el proyecto de ley económica urgente, donde o casualmente el grupo Novoa termina ahorrándose un gran tajo de pago de impuestos. Ah, pero Diana Salazar no me la toca a nadie. Ay, pero la ley todos tienen que aprobar. ¿Qué se cree? ¿Presidente de la República? Sí, sí es presidente. Sí es verdad, sí es presidente. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree usted? ¿Presidente del Ecuador? Sí, sí es presidente. Sí, sí es presidente. Lo eligieron en elecciones, en las 1. Sí, sí es presidente. No, pues señor, hable serio, ¿qué le pasa? Novoa partirá la noche de mañana. A este evento organizado del organismo internacional que tendrá lugar el jueves. Antes de emprender este periplo, el jefe de Estado participará en la sesión que ya participó de Quito. Entre los principales temas a tratar en el Consejo de Seguridad están las amenazas a la paz, la seguridad internacional, la lucha contra la delincuencia organizada. Ta, 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 ta. A partir de este mes, Ecuador ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad después de 31 años. Para el gobierno, en este marco, el país tendrá la oportunidad de refrescar el enfoque de este escenario internacional. Qué hijo de su madre. Les preocupa más refrescar el enfoque del país en este tema, ¿no? Porque eso es lo que dicen, ¿no? Va a refrescar el enfoque del país en este esquema. En pocas palabras, figuretear bien, ¿no? Porque van a figuretear, pero figuretear bien. Posterior a esta intervención, el jefe de Estado acudirá a Argentina, donde participará en la ceremonia del presidente Javier Milley. Mis mejores deseos de corazón para la Argentina. Ojalá que puedan salir de este bache horrible que podría venir con este señor presidente. Durante estos viajes oficiales, el presidente continuará ejerciendo sus funciones constitucionales con normalidad, precisó a la Secretaría de Comunicación, por lo que Caron Deleu no quedará en acefalía. Como había especulaciones en redes, cuando la vicepresidenta Abad se va a Tel Aviv. Pero, ¿hasta qué punto puede hacer eso? O sea, estamos teniendo una imagen o una expectativa de un presidente itinerante que puede coger irse sin dejar el gobierno encargado. Ok, no se lo deje a la señora Abad, porque tiene miedo que efectivamente lo destaje, lo baraje, lo serruche. Pero me imagino que alguien tiene que quedarse. Yo no sé si queda de presidente encargado este man de Kronfle, no sé. Pero esto no puede ser una costumbre. Ahí está, mis queridos amigos, indignación, por supuesto que sí. ¿Saben por qué? Porque acá tenemos muchos problemas. Quiere debatir seguridad, señor presidente, reúnase con el alcalde de Durán. Ese pana tiene mucho que decirle sobre el tema de supervivencia. El tema de Chonillo, reúnase con Chonillo, tiene bastante que decirle cómo supervivir. Quiere conocer la realidad, dice una vuelta por la entrada de la 8, con harta seguridad. Hay amenazas, hay GDOs que se están apoderando de las escuelas, de los colegios. Aquí, en el territorio, presidente, no afuera, con el respeto de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué sacan? ¿Qué logran? ¿Qué pereza? ¿Qué fastidio? Llegar a un lugar solamente para hablar y que no te pare en bola. ¿Con qué van a apoyar? ¿Con recursos? Ok, háganlo con plata. Porque hasta en los países todo se maneja por plata, porque la plata hace que las cosas ocurran. Punto. Nuevas fechas, mis queridos amigos, nuevas fechas, nuevas fechas. Este sábado, este sábado, este sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre, regresamos con un pillolín en Navidad en la ciudad de Quito, Casa Toledo, Teatro Casa Toledo. Ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla y, por supuesto, en internet, en www.casatoledo.com.es con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Un pillolín en Navidad, este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre. Nuevas fechas, ahí te veo. Un pillolín en Navidad, este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre. Y, por supuesto, un pillolín en Navidad.